Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero un grito la rompió, la cadena que tú tienes, te la puso a sanar La cadena que tú tienes, te la puso a sanar Y en el nombre de Jesús, te la bajo a quitar Y en el nombre de Jesús, te la bajo a quitar Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero un grito la rompió, la cadena que tú tienes, te la puso a sanar La cadena que tú tienes, te la puso a sanar Y en el nombre de Jesús, te la bajo a quitar Y en el nombre de Jesús, te la bajo a quitar Cadena y que yo tenía, cadena y al lado tengo Cadena y que tú tenías, cadena y al lado tienes Cadena y que yo tenía, cadena y que ya no tengo Cadena y que tú tenías, cadena y al lado tienes Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Pero un grito la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero un grito la rompió La cadena que tú tienes, te la pudo Satanás La cadena que tú tienes, te la pudo Satanás Y en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Y en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Y que tú tenías cadena y ahora tú tienes Cadena que yo tenía, cadena y ahora no tengo Cadena que yo tenía, cadena y que ya no tengo Cadena que tú tenías, cadena y ahora no tienes Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero un grito la rompió Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero un grito la rompió Ay, que tú tenías cadena y ahora no tienes Cadena, ay, que yo tenía cadena y ahora no tengo Cadena, sí, cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Mi alma alaba a Cristo, Cristo rompe la cadena Amigo, solo Cristo salva Coder Cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió, la cadena que tú tienes, te la puso Satanás La cadena que tú tienes, te la puso Satanás Y en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Y en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Y que yo tenía cadena, ya la no tengo Cadena, 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 cadena tenía yo Cadena, cadena, sí, cadena tenía yo Sí, cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Sí, cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Sí, cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Ay, que tú te digas, cadena y ahora no tienes Cadena, ay, que yo tenía Cadena, y ahora no tengo Cadena, 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 cadena tenía yo Cadena, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió y Jesús tenía cadena y ahora no tiene cadena y ahora no tengo cadena y ahora no tiene cadena y ahora no tiene cadena, 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 cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió ¡A la mano, silencio! ¡Sí! Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Estás aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, 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 caminando Aquí, 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 caminando ¡Aquiel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, Está aquí, 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 caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento tú, lo siento yo Lo siento yo, aquí, 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 está Jesús Aquí, 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 caminando Aquí, 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 caminando Y lo siento tú, aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando ¡Y ven! ¡A la mano, silencio! ¡A la mano, silencio! Música Dios le dijo a Moisés que allá arriba me lo mato Dios le dijo a Moisés que allá arriba me lo mato Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Dios va le contestará Echándole leña al fuego Y Dios va le contestará Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña Dios le dijo a Moisés que allá arriba me lo mato Dios le dijo a Moisés que allá arriba me lo mato Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Dios va le contestará Echándole leña al fuego Y Dios va le contestará Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña Sí ¡Vámonos! ¡Alaba a la iglesia! ¡Pastor, échale leña! ¡Échale leña! ¡Vive! 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 Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, sí, échale leña al fuego, échale leña al fuego, y échale leña al fuego, échale leña. Y Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Jehová le contestará echándole leña al fuego Y Jehová le contestará echándole leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña, sí, échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego Y échale leña al fuego, 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 échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido pero tú vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Y era una escalera, la que Jaco veía Y era una escalera, la que Jaco veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Angé le bajaba Angé le subía a él le bajaban, a él le subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, y era una escalera La que Jacob veía, era una escalera La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía ¡Vive! ¡Sí! ¡Cosas de iglesia! ¡Solo en Cristo hay salvación! ¡Joder! Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera ¡Oyero! Que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios ¡Sí! Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Una escalera La que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía, sí El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayo Oro Josué, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayo Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno Y aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno Y aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy Cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy Cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz Alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz Alegría en mi corazón Te damos gracias Señor Por el amor que nos das Te damos gracias Señor Por el amor que nos das Unidos en Jesucristo Tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo Tenemos que trabajar Te damos gracias Señor Por el amor que nos das Te damos gracias Señor Por el amor que nos das Unidos en Jesucristo Tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo Tenemos que trabajar Si, si, si Con Cristo nos iremos Si, si, si Con Cristo nos iremos Tomaos de la mano Iremos con Él Y le alabaremos Tomaos de la mano Iremos con Él Y le alabaremos Si, si, si Con Cristo nos iremos Si, si, si Con Cristo nos iremos Tomaos de la mano Iremos con Él Y le alabaremos Tomaos de la mano Iremos con Él Y le alabaremos Tomaos de la mano Venga Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? ¡Ja! ¡Venga! Movimiento 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 Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Sálvame que perezco Sálvame que perezco Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe Hermano vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermano vamos todos a pedir El fuego de Dios Yo siento el fuego Que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando El Espíritu Santo Me estaba avisando Me estaba avisando Me estaba avisando Me estaba avisando Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presencia en el Señor Yo, yo no estoy esperando, yo, yo no estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamado los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamado los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da la libertad Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apoderarte de ti Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apoderarte de ti Apoderarte, apoderarte Apoderarte de todo mi ser Apoderarte, apoderarte Apoderarte de todo mi ser Recibe la honra, la gloria y la alabanza Oh Señor Jesús Espíritu Santo Ven, ven, y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven, y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven, y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven, y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el espíritu de Dios se manifestaba Y el espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David El amor Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque el me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque el me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Suscríbete al canal! Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque el me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque el me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá apagar, estar encendido Nadie lo podrá apagar, estar encendido Estar encendido, estar encendido, estar encendido Estar encendido, nadie lo podrá apagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá apagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que plegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Y cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra, y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor, me dan ganas de gritar Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Y cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Y cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, me dan ganas de gritar Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor, lo perdona todo El amor, el amor, no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor 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 Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Oye, mira, qué hermosa la vida, mira que da el Salvador Jesús, mira que Cristo nos da. No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da. No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da. Oye, mira, qué hermosa la vida, mira que da el Salvador Jesús, mira que Cristo nos da. No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da. No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da. Un día me moriré, pero yo viviré. Un día me moriré, pero yo viviré. En el cielo, en la gran Jerusalén. 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 pueblo del Señor. No pudimos resistirlo, la candela se prendió y que empezamos todos con las manos a aplaudir. No pudimos resistirlo, la candela se prendió y que empezamos todos con las manos a aplaudir. Que fue el queso tan quemante que me quema el corazón, que me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Que fue el queso tan quemante que me quema el corazón y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. En la casa de Judá hay alegría, en la casa de Judá hay armonía, en la casa de Judá se siente el gozo, en la casa de Judá está el poderoso, en la casa de Judá hay alegría, en la casa de Judá hay armonía, en la casa de Judá se siente el gozo, en la casa de Judá saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alabalo, saca tu pandero y Sale, saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y gánzale, saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y adóralo Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me falta las manos, yo le alabo con los pies Y si me falta los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Díselo Te alabo con mis manos, Señor Jesús Te alabo con todo mi ser Te alabo al hermano Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me falta las manos, yo le alabo con los pies Y si me falta los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él 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 Clavo, rey de reyes, o señor de señores Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Alabada a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es un ser cordial Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Salvador Aleluya Él es el Rey de los cielos, es el Rey de la Tierra, es el Rey de la Mar Es el Rey de mi alma, es el Rey de mi alma ya Es el Rey de los cielos, es el Rey de la Tierra, es el Rey de la Mar Es el Rey de mi alma ya Jesucristo es el Rey Aleluya Jesucristo es el Rey Aleluya Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar Es el rey de mi alma ya, es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar Es el rey de mi alma ya, Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Aleluya Jesucristo es Rey Aleluya Jesucristo es Rey 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 Jesucristo es Rey